Hoy vamos a hablar de la salvia esclarea, también conocida como salvia romana. Esta joya de la naturaleza es conocida desde la antigüedad por sus múltiples y beneficiosas propiedades. Destacamos entre ellas que es el mejor armonizador del sistema hormonal de la mujer, siendo un fantástico regulador para trastornos de la menopausia, calmando estados de tensión y fatiga. Un buen tónico general y un antispamódico mayor. Debido a sus propiedades reguladoras, antispamódicas y energésicas, es indicada para la tensión muscular, espasmos, cansancio, piernas cansadas, dolores de cabeza y migrañas. A nivel psicológico, el aceite esencial de salvia es un equilibrante entre la relajación y la estimulación. Es un neurotóxico indicado para la fatiga mental, debilidad nerviosa, calmante de la mente y la tensión mental. Relaja y a la vez vigoriza. El efecto principal de este aceite esencial es de elevar el estado emocional y mental, combatiendo la depresión, la ansiedad, la labilidad emocional o estado emocional cambiante. La indecisión y la confusión emocional. El aceite esencial de salvia romana es un imprescindible en cualquier botiquín aromático que se precie. Espero que les haya sido útil. Hasta pronto.